Un tribunal que se integró con el viejo régimen, con las prácticas que se llevaban a cabo. ¿Qué se ponían de acuerdo en el Congreso? Y cómo son sueldos de 300.000, 400.000 pesos y 5.000.000 pesos mensuales, más otras cosas, pues se acumulaban muchos expedientes. Y luego en un buen restaurante, con una buena comida, con buenos vinos, se sentaban los jefes de los partidos y ahí se dividían los cargos. Tres para ti, tres para mí, y uno, si eran siete, para los restantes minoritarios. T. Puede interesar, video, acusa a Luis Miguel Barbosa. Presiones políticas tras fallo del TEPJF empezaban a descalificar a todos, luego venía la votación, la línea y salía exacto. Sin embargo, refrendó que respetara la decisión del TEPJF sobre la decisión en Puebla. Basta de los formalismos hipócritas. Como ciudadano pueden decir es que usted es el presidente de México, pero también soy ciudadano. Creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática, lo tengo que decir porque vengo de un movimiento donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas. Además, insistió que esas prácticas antidemocráticas van a cambiar, recordó que hay una iniciativa de ley para convertir en delito grave el fraude electoral. Adelantó que la relación con la Marta Erika Alonso será institucional y no acudirá en estos días a Puebla. Por la situación que prevalece, no sería prudente, dijo. Respecto al ex candidato Miguel Barbosa, dijo que tendrá un cargo en su gobierno, aunque no especificó cuál, pero sí apunto que es un destacado dirigente. Durante la conferencia con medios en Palacio Nacional, reiteró que México está en una etapa nueva. No fue un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Antes el poder de los poderes era el ejecutivo, se hacía lo que ordenaba el presidente, no había estado de derecho, era un estado de chueco. Política Marta Erika Alonso reitera compromiso de trabajar con AML o ahora, añadió, que no exista un poder que subordine a otros poderes. Promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos porque son salarios exagerados, son ofensivos y de manera particular en el poder judicial. Llegan a reunir hasta 600.000 pesos mensuales, eso no tiene que ver ni con el cambio ni con la justicia, es una arbitrariedad y no sucede en otros países, son funcionarios públicos mejor pagados en el mundo. Explicó que integrantes del poder judicial se inconforman y acuden a recursos legales, amparos, están en su derecho y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados, ministros, porque queremos que haya un estado de derecho. Sin embargo, apuntó que presupuesto quienes va a decir son los diputados, lo que resuelvan en definitiva será acatado. Refrendo que van a actuar con apego a la legalidad que haya estado de derecho, no vamos a entrar a enjuagues, en negociaciones vergonzosas, no habrá partida de moches, no vamos a comprar conciencias, voluntades, vamos a actuar con legalidad, transparencia, honestidad y respetando la ley. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!